El lobo y los siete cabritos. Había una vez, un lobo que vagaba y estaba hambriento todo el tiempo. El lobo comía mucho, pero nunca lo suficiente para que su estómago quedara satisfecho. Estoy hambriento otra vez. Entonces, el lobo pasaba día y noche vagando en busca de presas. Un día, el lobo hambriento descubrió una pequeña cabaña. Se acercó sigilosamente con cuidado y en silencio. Y cuando estuvo cerca, vio entre los árboles una cabra con sus siete cabritos en la cabaña. ¡Ahora hay comida para toda la semana! ¡Ja, ja, 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 ja! El astuto lobo acechó y espió la cabaña hasta la mañana. En la mañana, la mamá cabra estaba a punto de besar a sus siete hijos y dejar la casa. Mis hijos, voy al mercado ahora a comprar comida. Tengan cuidado y no le abran la puerta a nadie. ¡Está bien, mami! La mamá cabra dejó la casa y se fue al mercado. En ese momento, el lobo, que miraba a escondidas la cabaña, aprovechó la oportunidad y saltó. Pero necesitaba una idea genial para engañar a los cabritos. La mejor táctica para atrapar a estas cabras es disfrazarse. El lobo se puso por primera vez un vestido viejo. Bajó las orejas e hizo dos cuernos de cabra con unas ramas y se los puso en su cabeza. Entonces, con los pies cubiertos de harina, robó un pastel de manzana fresco y caliente de la casa de alguien que no conocía. Y cuando cambio mi voz así también, ¡soy una abuelita! El lobo caminó lentamente hacia la puerta de la cabaña y llamó a la puerta tres veces. Los cabritos inmediatamente corrieron a la puerta. Uno de ellos iba a abrir la puerta con emoción, pero otro cabrito le advirtió. ¡Espera! No deberías abrir la puerta así. Primero, tienes que preguntar quién es. ¿Quién es? Soy yo, mis bebés. La abuela, vine a llevarlos al parque. Hmm, nuestra abuela vive muy lejos. No puede ser ella. Oh, ha sido un viaje tan largo. Vamos, queridos. Abran la puerta y vayamos al parque. Cuando el lobo dijo eso, los cabritos miraron debajo de la puerta y vieron los pies del lobo. Mira, sus pies son blancos y peludos. Sí, pero sus uñas son demasiado largas, como un lobo. Cuando los cabritos no quisieron abrir la puerta, el lobo les hizo oler el pastel de manzana que les había llevado. Miren, traje su pastel de manzana favorito, queridos nietos. Y los lobos no saben cómo hornear pasteles. Los cabritos olieron el pastel de manzana y se emocionaron y abrieron la puerta. Ninguno de ellos se dio cuenta de que era un lobo disfrazado. ¡Vamos, abuela! ¡Vamos al parque! ¡Comeremos nuestro pastel cuando regresemos! Los cabritos y el lobo dejaron la cabaña. Mmm, tengo tanta hambre que apenas puedo contenerme. Mientras los cabritos caminaban felices, el vestido del lobo se enredó en una rama de árbol. El vestido se deslizó del lobo lentamente y los cabritos se sorprendieron cuando vieron la horrible piel del lobo. ¡Ey, lobo! ¡Ayuda! ¡Corran, corran! ¡Ayuda! Cuando el lobo se dio cuenta de que lo habían descubierto, sus orejas se levantaron, mostró sus dientes afilados y saltó sobre los cabritos. Los encontró y los atrapó uno por uno. Solo uno de ellos sobrevivió y huyó del lobo. El lobo secuestró a seis de los cabritos y los llevó a su oscura guarida. El cabrito que sobrevivió corrió tan rápido buscando a su madre que perdió el aliento. Mientras tanto, la mamá cabra regresó del mercado con una cesta de frutas y verduras. La puerta de la casa estaba abierta. Se apresuró a entrar, pero no encontró a sus pequeños cabritos. ¿Mis bebés? ¿Dónde están? ¡Mis cabritos! Mamá cabra estaba tan preocupada que inmediatamente salió corriendo de la casa y empezó a buscar a sus hijos. Mientras tanto, notó las grandes huellas en el suelo. ¡Oh, no! ¡Estas huellas son las de un lobo! Ella las siguió por un tiempo hasta que las huellas desaparecieron. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Un lobo ha secuestrado a mis hijos! Mientras mamá cabra lloraba, el cabrito que había escapado llegó corriendo. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mi bebé! ¿Dónde están tus hermanos? ¿Qué pasó? ¡Dime rápido! ¡Un lobo hambriento se disfrazó de nuestra abuela y trató de secuestrarnos, mamá! ¡Sólo yo sobreviví, pero sé dónde están los otros! Mamá cabra y su cabrito corrieron a la guarida del lobo. Cuando llegaron, escucharon las voces de los cabritos. ¡Bee! 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 ¡Esta es la guarida del lobo! ¡Tenemos que tener mucho cuidado ahora, cariño! La mamá cabra y el cabrito idearon un plan para salvar a los otros cabritos. Ambos se pararon frente a la guarida del lobo e hicieron una enorme sombra de oso con las manos. Adentro de la cueva, el lobo estaba a punto de comerse a los cabritos, pero vio la sombra aterradora en forma de oso. ¿Qué es esto? ¿Es un oso? Soy un oso gigante con mucha hambre. Debe haber un lobo por aquí para poder llenar mi estómago. El lobo tenía tanto miedo de que el oso se lo comiera que inmediatamente salió corriendo de su guarida. ¡No! ¡Ayuda! ¡Un oso! ¡Un oso me quiere comer! ¡Un oso! ¡Ayuda! Al ver que el lobo huía, los cabritos salieron alegres y abrazaron fuertemente a su madre. ¡El lobo se fue! ¡Estamos de salvo! ¡Sí! ¡Estamos de salvo! ¡Qué bueno! ¡Estamos de salvo! Y a partir de entonces, mamá cabra y sus siete cabritos vivieron una vida pacífica lejos del lobo en su cabaña en el bosque.